Un río 2016, lastimosamente, de la cual se tuvo que retirar debido a una lesión en el tobillo, la cual ya se venía quejando meses atrás. Bueno, inicia su presentación Manrique Larduet, disculpen, Manrique Larduet de Cuba en piso. Muy buena línea de entrada, un doble carpa adelante. Seguida de un doble giro a giro, adelante. Mucha seguridad en las acrobacias que va realizando Manrique. Su presentación Manrique en piso. Muy buena presentación la que tiene Manrique en piso, sin caídas, con muy pocos errores. Muy buen puntaje que va a aportar para el equipo cubano. Muy buen puntaje que va a aportar para el equipo cubano. Su presentación, el representante colonial, Yosimar Calvo, en Anillas.